Los diferentes programas de intercambio internacional brindan anualmente a miles de personas de todo el mundo la oportunidad de interactuar con sus contrapartes profesionales en los Estados Unidos. Los seleccionados son potenciales líderes políticos, de los medios de comunicación, del área educativa, de las artes, del mundo de los negocios, entre otros campos. Estudié a Estados Unidos porque fue la oportunidad que se me dio y me pareció que fue grandioso porque pude aprender más sobre la cultura americana y sobre cuán ligados o cuán la mezcla que hay de culturas, de razas, como puedes encontrar gente de muchas partes, de muchos continentes. Y al mismo tiempo puedes aprender de todas las cosas con relación a la cultura, a la religión, a los aspectos más importantes del país de todas esas personas. Y me parece que Estados Unidos fue la mejor oportunidad para mí. Escogí estudiar en Estados Unidos porque yo quería saber cómo es la experiencia de vivir en un país en el que se cumplen las reglas, un país desarrollado. Y sobre todo lo que es este país que es tan famoso, donde se hacen tantos descubrimientos, cosas tan importantes. Entonces quería saber lo que era vivir la experiencia de la vida americana, qué cosas tienen ellos y además quería aprender y ver qué cosas se podía implementar aquí en mi país. Bueno, como es bien conocida a nivel mundial, el sistema educativo americano es uno de los mejores. Las mejores universidades siempre en los ratings de las 500 mejores universidades a nivel mundial se ubican principalmente a las universidades. Las 10 primeras también causadas por universidades americanas. Escogí a los Estados Unidos porque es uno de los países desarrollados con mayor tecnología y buenos profesionales que sabía que estudiando allá iba a crecer personal y profesionalmente. Escogí a los Estados Unidos porque de verdad quería mejorar, quería ampliar la visión que tenía del mundo, no solo de mi cabimas, que era mi pueblito, o del Zulia, que era mi estado, que de ahí no miraba a otras cosas. De verdad que en los Estados Unidos me dio la oportunidad de conocer gente de todas partes, de países que incluso ni conocía y de ver cómo nos ven desde afuera y lo que somos, lo que realmente somos. Por eso decidí. Fue una oportunidad que se presentó aquí en la embajada y lo vi interesante para mi futuro, para crecer como persona, como profesional y se realizó. En mi caso fue que yo descubrí que yo quería ser una periodista de relaciones internacionales o trabajar en las Naciones Unidas en el área de prensa y eso lo vi a través de mi participación en un modelo de Naciones Unidas, también lo vi a través del curso de materias relacionadas con política internacional y eso fue lo que más me motivó a continuar con mis sueños. También pude diseñar un proyecto que va a ser aplicado en mi comunidad y como yo, como miembro de la unidad de adicciones de la Facultad de Medicina, logré implementar, logré diseñar en los Estados Unidos un programa aplicado para la prevención de drogas y igualmente va a ser aplicado dentro de la institución donde yo estudio y mi comunidad. Las clases que vi van a ser un complemento bastante bueno para lo que va a ser mi carrera y para lo que voy a hacer en el futuro. En Estados Unidos tuve la oportunidad de participar en el programa intensivo de estudiantes de pregrado. Fui a la Universidad de Delaware en Estados Unidos y tuve la oportunidad de estudiar en Business and Speaking, Drama y en Reading and Writing, Novel, Análisis Literario. También tuve la oportunidad de estudiar sobre liderazgo, un curso especial sobre liderazgo para jóvenes líderes de estudiantes de pregrado quienes tienen que tener parte de programas de estudiar otra vez a tu país y desarrollar proyectos que sean de una forma u otra sustentables o de desarrollo para tu país y para la gente que más no necesite. Llegar a Venezuela con la frente en alto de haber representado a mi país en unos estudios internacionales, además de haber aprendido, por ejemplo, estudié energía eólica, que me sirve mucho para mi tesis y para desarrollar tecnología mejor en Venezuela. Fue una de las mejores experiencias, yo creo que la mejor experiencia que yo viví en todas mis 22 años de vida. No solo tuve la oportunidad de aprender inglés como les dije anteriormente, sino que conocí personas maravillosas. Tengo amigos de todas partes del mundo, conocí profesores espectaculares, conocí personas en las calles espectaculares. Sencillamente regresamos con una visión del mundo, diferente. Aprendimos tanto de la vida americana como de otras culturas que habitan en los Estados Unidos. Bueno, fue magnífico, conocí gente alrededor del mundo, visité muchos lugares, lo mejor que no me pago nada, eso es un punto a favor. Pero en sí es que tú creces como persona increíblemente, no te imaginas cuánto sientes. Los dos meses que yo estuve allá, al llegar a Venezuela siento que crecí un año, no físicamente, sino espiritual y profesionalmente, intelectualmente. Fue una experiencia grandiosa, se lo recomiendo de verdad, es una oportunidad de oro. Entablar amistad con diferentes personas de todo el mundo, además de crecer muy bien como persona, crecer culturalmente. Y además de aprender una responsabilidad para con el programa, para con tu país y con la universidad donde estuve. Primeramente, bueno, crecí académicamente, crecí profesionalmente, como persona, como ser humano, como hijo, como amigo. Reforcé mis valores, mis principios y es algo que puedo aplicar aquí. Y bueno, tomé lo bueno de Estados Unidos, servicios comunitarios, organizaciones como Volunteers of America, donde la gente dona ropa, organizaciones genéticas. Simplemente pintar una pared solamente para ayudar a tu comunidad, sin recibir dinero, o sea, simplemente cosas que te hacen crecer, no solo a ti, sino a las personas que están aprendiendo. Mi experiencia fue muy bonita. Tuve, gracias a Dios, tuve la oportunidad de hacer un gran equipo. Tuve un grupo de amigos increíbles que fueron parte del programa, pero de otros países, de Uruguay, de Ecuador, de el Caribe, de Asia, de Haití, de muchas partes del mundo que con ellos compartí muchas cosas. Tuvimos la oportunidad de estudiar en el English Language Institute, en el cual van estudiantes de todas partes del mundo a prepararse en el área de inglés durante varios periodos hasta que puedan entrar a la universidad. Claro que lo de nosotros, estudiábamos allí, pero teníamos un programa especial. Estuvimos allí solo por dos meses, pero pareciera poco, pero fue mucho lo que pudimos aprender y que podemos aplicar hoy en día aquí. Yo no sabía nada de puro americano. Y que una vez yo bajé del ascensor y conseguía tres chamos y me dicen, mira, ¿para dónde vas? Y yo, no, nada, voy a comer. Me dicen, ¿y no vas al juego? ¿Yo qué juego? El de los cowboys. Y yo, no, no sé nada, no, ponte esta panera amarilla y vamos al juego. Y a partir de ahí no había el primero que estaba los sábados en el estadio de la yoga, ¿o qué hago yo? Tuve una roommate de una compañera de cuarto coreana. Con ella aprendí muchísimas palabras en coreano. Descubrí que me encantaba el idioma. Me compré un librito incluso que se llamaba You Can Learn Korean in 40 Minutes. Es como algo bien cómico porque ella se reía y decía que era imposible que yo aprendiera coreano en 40 minutos, pero... Bueno, una de las experiencias fue que dentro del grupo que hice de amigos, cuando ya tenía como ocho meses allá en Estados Unidos, un amigo mío de Nicaragua, del mismo programa, por cierto, él se resbaló y se partió el pie. Y nosotros lo llevamos a emergencias y fuimos al hospital con él y todo lo demás. Y de repente estábamos todo el grupo de amigos que yo había hecho, que era el Pablo de Uruguay, muchos amigos, la de Haití, etc. Y la enfermera, una enfermera se le va a acercar y nos pregunta, ¿ustedes son familia? Y mi amiga de Haití dijo, sin dudar de una vez, dijo que sí. ¿Ustedes están interesados en un programa oficiado por la Embajada Americana? O sea, inténtenlo porque es una de las mejores experiencias que les va a pasar en su vida. Ustedes creerán que dos meses, seis meses, un año, no es, no, o sea, es tiempo que podrían perder en sus estudios. No, es una inversión a futuro, es una inversión para la vida, es algo que nos va a llenar tanto académicamente, profesionalmente y también como personas. Es algo increíble y que jamás, o sea, nunca cambiaría por nada.